Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros y vemos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, pero recordarte antes que es una lectura general. Toma lo que resuene contigo. Con lo que no te identifiques, déjalo ir. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a hacer una lectura general en un principio para luego pasar a la lectura más importante, la lectura de la conclusión. También vamos a ver el tema sentimental y como no, vamos a sacar un mensaje a través de nuestros guías. Vamos a sacar un mensaje para ti de tu persona de interés. Quédate, no te vayas, que tengo una sorpresa para ti. Quédate conmigo. Bueno, y ahora vamos a empezar con este oráculo. Vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento. Bueno, pues aquí tenemos las cartas de las energías. Aquí tenemos la primera estormenta a la vista, nubes en el horizonte. Esta carta nos está diciendo que hay una dificultad, una dificultad que se acerca o quizá ya estés observando alrededor las señales de esos posibles problemas que se están presentando. Esta carta te puede estar advirtiendo de que seas más consciente, pero sin miedo. Que veas lo que está pasando en esta situación con calma y con claridad. Y que te preguntes cuáles son tus opciones, como ocurre con cualquier dificultad. Pero, como toda tormenta, esta tormenta va a terminar pasando. Recuerda que tú tienes el poder y la sabiduría para encontrar esa solución al problema. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente carta que tenemos es la carta de la apreciación. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Esta carta nos está diciendo que agradezcamos. El poder del agradecimiento. Eso es lo que nos viene a decir esta carta. Que debes de ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos. Que aprecies todo lo que tienes. Que dejes de concentrarte en lo que te falta y valorar más lo que ya posees. Es que siempre parece que fijamos nuestra atención en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Y dejamos de apreciar todas las cosas que tenemos. Esta carta te está diciendo que vas a traer a tu vida una mayor abundancia. Pero a través del agradecimiento. Es que es tan importante el agradecimiento que a veces no nos damos cuenta. Porque estamos tan distraídos pensando en lo que nos falta. Victoria, éxito, realización. Vas a conseguir logros. Vas a conseguir éxito. Puede ser en el terreno laboral, profesional, en el terreno sentimental. Pero hay cosas que se van a culminar. Que se van a ver hechas realidad. Hay un triunfo que llega. Por lo menos muchos de tus planes, digamos que los vas a ver hechos realidad. Gran parte de tus planes. ¿De acuerdo? Bueno. Continuamos. Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos. Aquí muchos vais a tener como una lucha interior bastante importante. Bastante, bastante fuerte. En cuanto al tema laboral, al tema trabajo. Aquí lo que está pasando es que muchos queréis conseguir algo que otras personas también luchan por eso. O sea, tú no estás solo queriendo conseguir o ese puesto de trabajo, ese acceso, esa mejora económica. O, y si no tienes trabajo, estás queriendo entrar en una empresa, en un trabajo donde hay muchísima gente también esperando a poder entrar también en ese tipo de trabajo. Por lo tanto, esto es bastante complicado, ¿no? Esta guerra aquí que hay, esta lucha, ¿no? Por conseguir ese objetivo y ese puesto de trabajo. ¿Aquí qué pasa? Aquí nos están diciendo que tenemos una mejora económica. Esa mejora económica siempre va a venir por tema laboral, por tema de trabajo. Muchos sí que vais a conseguir ese acceso, vais a conseguir ese puesto de trabajo, o esa meta, o ese objetivo que tú te has marcado. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos la carta de estar felices, de estar contentos, de haber conseguido cosas, ¿no? Esta carta del sol nos está hablando de que vamos a ver infinitas posibilidades o vamos a conseguir muchos sueños o muchas cosas de las que teníamos pensadas, ¿no? Ahora bien, algunas personas que estáis en algún tipo de negocio, que habéis puesto algún negocio, las cosas van a ir rodando, van a ir solas, van a ir surgiendo, van a ir saliendo, como que las cosas empiezan a madar. Incluso, incluso, vas a ampliar, muchos vais a ampliar vuestro negocio a otro sitio o a otras ciudades, lo vas a hacer más grande, pero el negocio es como que se amplía con muy buenos resultados. Aquí tenemos una como convivencia con personas, o estamos en convivencia con personas, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser socios, que esta convivencia no está siendo en armonía. Está siendo como muy desleal, ¿no?, esta compañía, por decirlo de alguna forma. Es como que aquí cada uno va a lo suyo, voy a mis intereses, voy a lo que me importa, voy a lo que yo considero que es bueno para mí, y el resto del mundo no importa. Por lo tanto, si tú eres de esas personas que tratas de estar en convivencia bien con todo el mundo, vas a tener, digamos, tremendo desencanto. Te van a desencantar bastantes personas que estás en el día a día en convivencia. Aquí no salen peleas, no salen discusiones, no salen altercados. Puede ser en el tema familiar, en el tema pareja, en el tema trabajo. Depende. Para muchos es según la importancia del ambiente donde nos estamos moviendo. Porque a las personas que hoy no tienen trabajo, esto no les va a resonar si hay discusiones en el medio laboral, lógicamente que no. Pero en tu vida, en tu vida ahora mismo, hay enfrentamientos y hay discusiones. ¿Qué tienes más cerca? ¿Tus familias que estás en convivencia diaria? Pues esas discusiones, esos enfrentamientos, ese malestar es dentro del seno de la familia. Amistades también pueden ser, amistades. Pero sí que estáis teniendo ese tipo de enfrentamientos. Tocas forno en la situación, tocas forno, está claro. Es como que dices, mira, hasta aquí ya no puedo más. Además, esta situación te va a superar, te va a superar y te va a dejar, pues, bastante, bastante mal. Porque es que tu mundo actual de relaciones, puede ser pareja, puede ser familia, puede ser compañeros de trabajo, esta situación que estás viviendo te mantiene bastante, bastante, bastante mal. Por lo tanto, muchos vais a decidir cómo creéis, ahí os quedáis, que yo cojo y me marcho. Algunos vais a tomar la iniciativa de buscar otros horizontes, de buscar otros sitios y alejarte, o bien de situaciones, o bien de familia, o bien de pareja, o bien de trabajo. Pero hay como que, dejo esta situación, le doy la espalda y hasta luego, me marcho. De ahí, que va a ser algo acertado en tu vida. Va a ser algo que tú vas a tener como una recompensa personal. Te vas a sentir en paz, te vas a sentir bien, te vas a sentir muchísimo mejor cuando abandones esa situación. Porque como muchas personas que te crean, ese malestar, esa carga, esa negatividad, que hay que dejar a un lado, sin miramientos. Por lo tanto, en cuanto a esa situación quede atrás, tenemos infinitas posibilidades. Tenemos éxito en nuestra vida, vamos a sentirnos valorados y reconocidos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nuestra vida puede cambiar drásticamente. Aquí tenemos la carta también del renacimiento, de los cambios, de lo nuevo que tenemos que empezar a hacer. Y también vas a ver dinero. Vas a verte con dinero. Por lo tanto, es necesario, a lo mejor, precipitar esos cambios. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Qué es lo próximo que viene? Vamos a ver. Vamos a ver. En el tema sentimental, puede ser que personas que podáis estar en una relación de pareja o con una persona de interés, aquí digamos que estamos atravesando una etapa, en estos momentos, un poco complicada y un poco delicada en cuanto al tema económico. Me refiero al tema económico. Tú estás desencantado o desencantada con esta persona, o con esta situación, o lo que sea. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que viene una temporada con muchos altos y bajos, con idas y venidas en la relación, pero sobre todo con muchos altibajos, de no estar, digamos, en armonía y en sintonía la pareja. Aquí estamos viendo una persona autoritaria, una persona controladora, una persona que no es tampoco una persona, es una persona fría, no es una persona cálida, no es una persona cariñosa, pero también, digamos, que tú tampoco, digamos, que estás como mucho por la labor. Es como que ya esta relación, aquí ya, o la rutina, o el día a día, o las acciones de tu persona especial, como que te ha desencantado. Tú, ahora mismo, tienes desencantamiento y, lógicamente, sentimientos de amor por parte de la pareja, por parte de tu persona especial, no hay. Muchos altos y bajos, puedes estar una temporada un poco mejor, un poco arriba, un poco abajo, y aquí nos habla de algo que se acaba, de algo que se termina. Pero aquí es como que, parece ser que ninguno de los dos tiene mucho interés en la relación. Posiblemente aparezca otra persona en tu vida que te ilusione. Pero ahora mismo, actualmente, con tu actual persona especial, con tu actual pareja, o sea, tú estás desencantado, desencantada de esta relación, y tampoco vas a mover un dedo porque las cosas cambien. Aparecerá alguien nuevo en tu vida. Más adelante. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Tu vida romántica sentimental está totalmente anclada, paralizada. Es como que tienes un parón sentimental por ahí. No te sale, ahora mismo no te sale. Te sale que tú tienes como el respaldo de tu familia, que tienes el acompañamiento de tu familia, que está ahí. O en su día también creas que es una familia y tienes tu familia, aunque ahora no vivas en pareja. Tienes un parón impresionante, no aparece una nueva relación inminente, porque estamos viendo cosas que son inminentes. Cambios, cambios va a haber en tu vida. Cambios porque es como que empezarán a ocurrirte cosas mágicas que ni esperas, que ni esperas ni crees que puedan suceder. Porque muchos de tus sueños, que no tienen nada que ver con una relación sentimental, muchos de tus sueños se van a materializar, se van a hacer realidad. Pero ahora te queda como de pasar esta transición, de pasar esta etapa. Porque también es como que más adelante, más adelante surgirá el amor. La persona que vas a conocer tiene familia, tiene hijos, ¿vale? Pero esta persona, de momento, tiene cargas familiares, va a tener muchas responsabilidades, incluso responsabilidades económicas, y no va a tener, de momento, ninguna intención de tener una relación romántica sentimental normal. En cuanto a normal, quiero decir que no quiere un compromiso de relación. Quiere, bueno, pues, comunicarse contigo, pues, quedar, hacer planes, salir, disfrutar, vivir, pero quiere seguir en libertad. No quiere la obligación de una relación romántica. Por lo tanto, puede que sea, en un principio, una aventura. Bueno, vamos a ver, ahora mismo, qué mensaje tienen tus guías para ti, qué mensaje quieren dejarte sobre tu persona de interés. Vamos a ver. Bueno, pues, el mensaje es que, bueno, tu persona es como que no tiene mucho interés en formalizar, o un compromiso, en formalizar una relación de pareja. esta persona está centrada en su éxito y en su proyección profesional y laboral. Pero es como que el tema sentimental no le preocupa y no es su prioridad. Su prioridad es el tema profesional, alcanzar su objetivo y su meta. tiene sus planes pero a nivel personal, pero no en conjunto para la relación de pareja. No, no tiene ninguna intención de, digamos, de tener una continuidad de relación de pareja. No es que no quiera estar en pareja, vamos a ver, es que su prioridad ahora mismo no es la relación, ¿de acuerdo? Su prioridad puede ser o bien la armonía con su familia o bien aquí prácticamente es el trabajo, la profesión, lo que crea esta persona ahora mismo es su prioridad, ¿de acuerdo? Bueno, solamente deciros que para todas las personas que queráis participar de la lectura que estoy revelando porque estoy regalando una lectura personalizada totalmente gratis conmigo una a la semana y las personas que queráis participar solo tenéis que estar suscritos al canal. Si no estás suscrito pues a lo mejor ahora es buen momento para que te suscribas, darle un like al vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo y estarías participando de esta lectura personalizada y totalmente gratis. Pues nos vemos en tu próxima lectura y feliz día.